Oigan, pero ay, Natanael, qué mala onda. ¿Por qué? Porque fíjense, él estuvo en una presentación y dicen que su sonido estaba tan malo que empezó a regañar a su sonido de audio, pero bien feo. Se puso como loco, pero eso porque ya andaba entrando en copas. Y pues bueno, andaba tome y tome y tome y aventando bebidas a todo mundo. Y pues bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Un aplauso para los ingenieros que ya no se comaron el audio después de dos horas de consierro. Es que sí, da coraje. Son los mejores hermanos a mandar a... Qué grosero. Pues es que... Es que no es grosero. Mira. Ese grito para los que perdieron el trabajo. Ah, entonces por eso canta tan feo, por culpa de los ingenieros que no le han tomado bien ahí. Es que mira, es un trabajo súper importante para un grupo, para un cantante, el ingeniero de audio, para el monitoreo y todo lo que sale en la sala. Y si no están haciendo bien su chamba, pues ¿cómo te ayudo? Pues a ver el soundcheck. Pero te voy a decir algo. Es bien importante realizar un soundcheck antes al concierto. Obviamente pueden pasar cosas como esta, que de repente pues el audio por ahí se regule mal. Pero lo que no está bien es evidenciarle. O sea, puedes hacerlo después. Eso habla de lo profesional. Por ejemplo, en un programa puede pasar muchísimas cosas. Cuanto más casadito, mejor, querido. No te evidenciarle. Oye, estuvo mal el audio desde hace como cuatro años, porque por fin se pudo escuchar bien. Después de tres años. Pues fíjate, los que estábamos ahí nunca vimos la diferencia entre que los ingenieros... Para nosotros canto igual. No, 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 no. La cuestión es que empezaron a tupirlo porque regañó a su ingeniero de audio y dicen que...